Vamos de crucero, por eso mi levante tardé, hoy tocan chilaquiles, tomatillos para la solce, en poquito de aceite, verificando si el aceite está caliente, friendo las tortillas, quedaron doraditas, friendo más, la solce quedó muy rica, cuando termine el desayuno, comenzaré a cruzar para la cocina, también cruzaré para el cuarto, cruzaré para la sala, cruzaré toda la casa para limpiarla, desayuno listo ahora si me voy a mi crucero, disculpen mi cara de amargada,